Se fueron al ODAW, seguro Si, ni aquí está detrás, sino para abajo Puschen a los balos No están allí Bien, ahí están abajo, hasta aquí tengo uno a la parte Atrás de vos, atrás de vos, Ical Sí Las piedras Sí ¿Tú no están en frente? Ahí está, CERAT Ahí está, creo ¿Me subí en la CERAT? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo voy a caer en el MLODI Ahí está, ahí está, uno MLODI Dos en el lado Cártanlo, uno que grave Cártanlo porque ya tienen un chido Un patito de ataque a un lado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Muerto El otro está en el barco Uno nada más, uno que te cargue El otro está aquí ¿Qué más es? El otro está en el barco El otro está en el barco ¿Dónde está quedando uno? Ahí va, va El otro se vio, activa el otro Muerto No, 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 no Andan, andan con el chile de fuera Yo quiero ser como Luis y yo cuando sea grande Yo fui por mi piedra Alguien agarró mi pesta arriba, me cagaba 15 mil tucs Yo creo que yo lo llevo, porque llevo 19 mil Pues te damos 36 pinceles No No Ahí estaba tirado todavía ¿Quién no lleva celu rest de una vez? Yo no llevo celu rest, llevo caja blaca Hay tempe ahí mucha Ahí estaba armada Mucha vez puede dejar pistola Claro Es que cobre Yo lo quiero comprar y Ya no, 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 no Ahí te tiré pistola, me quedé con cintos No, 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 no Yo también Yo también Yo también Dale Tengo otro UAV Dale Tengo dos UAVs Ya no me alcanzo, pero ya muchas Les dejo algo, les dejo algo más aquí Pero bueno, no se embelecen aquí o no No se embelecen aquí o no No estamos lejos Llevamos uno a la derecha abajo A la izquierda Está bien, pero Pero no, tenemos enfrente Y en donde están las balas Pero ya lo tenemos aquí a la parte No se tomó una bala, no se tomó una bala No se tomó una bala En frente, tenemos gente, en frente, tenemos gente En frente, tenemos gente ¿Ves? 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 Estar el objetivo ¿Vas? El objetivo Este es el objetivo Aquí tenemos una bala Aquí tenemos Unos dos, pero aquí Tampano Esto es También lo haces Están en la derecha Está en el arco De la derecha, ahí uno en el arco Y aquí hay uno Tiró para abajo Está abajo, está abajo Se agravicen Atrás de nosotros ¿Dónde están? Están en el techo, están en el techo Avanzó a la derecha, está saliendo Me abonearon, está atrás de esta pared Hay otro, hay otro más ahí por donde está Mariano Nuestro Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, está apoyándolos Está apoyándolos Está apoyándolos, está apoyándolos Cubrís si puedes Está apoyándolos, está apoyándolos I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I know, I know Hay uno, me lootí Hacerte para acá, es que es mi mortal Y ese eso si me mata a mí Carter, ¿te lo veaste? No, aquí lo tengo P***, casi en la derecha, están cayendo los dos aquí Está circulando, están en el aire El auto está también cerca Ya, ni les tiramos a esa hora. Miren, si me matan a la primera vez que se tiraron. Ya se parquearon. Ya, aquí estamos dentro de zona y estamos en muy buena posición. Ya lootearon a esos mulas de atrás? Ya, no había nada bueno. ¿De verdad? Eh. Yo cargo placa, caja de algo. Caja de placas, avisan si necesitan. Yo cargo, yo cargo flare. Yo también cargo flare. Ok. Aquí están. Llevo ocho. Tira a dar. Ahí están, ahí quedan tres más. Quedan lleno. Posición y... Yo llevo B. Yo llevo B. Lo checkean solo cuatro equipos. Tres equipos fueron, tres equipos. No están completos. Relax. ¿A quemaron? A la derecha. Tenemos buy station. Ahí están cayendo los amigos de esos ingleses. Queríamos irnos a la derecha al buy. Tenemos cuarenta mil pesos. ¿Será que lo arriesgamos, Juan? Aquí están todos, mira. Aquí están todos, ¿no? Aquí están todos, ¿no? Estos están volando en el UAV. Ahí están todos, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Ahí están todos. ¿Cómo? Ah, ya cargas el rest. Yo, sí. Ah, bueno. Te compré más, caramba. Yo también voy a comprar. Bien, yo le vi. Me quedo con dos mil pesos. Mariano. Bien. No. No. No creo que te voy a ayudar, Juan. No creo que te voy a ayudar. Bien. Se quedan cuarenta, ¿no? ¿Cuántas pesas o nada? Dale, tranquilo. Nos tenemos que quedar aquí, miren, chicos. Arriba, en la montañita. Yo ando viendo que estos imbéciles no regresan por sus chivas porque son los que están... ¿Esta mierda aquí es o huyó? No está. No sé. ¿Puede estar arriba, Juan? Ahí en la marquita, en las piedras. Lo que tenemos que cuidar es la gente a la izquierda que está en el edificio. Este edificio. Ellos ahí tienen... Ellos ahí se han de estar... Está bien que guarden pistos, ¿está bien? Por cualquier cosa, porque abajo hay... Yo, 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 Precision. Yo, yo, UAB y Precision. Yo, yo, UAB y Precision. Solo queda... Ah, solo queda un equipo, muchachos. Vamos a estar en contra de tres. Ok. No sé si tienes que... Hay que ver que no nos ganen el high, ¿no? Que tiran UAB y que tiran el... Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ganémosle el high. Pero no se van a poner chuchos. Relax. No, por eso solo ganemos el high. Aquí podemos salir. Ahí están metidos en ese... ¡Uy! Tienen el Sniper. Le tiramos un ataque ahorita. Le tiramos un ataque ahorita. Le tiramos un ataque. Le tiramos un ataque. Estaba en el techo, ¿verdad? No, 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 porque ahí lo tiré. Sí, sí, sí. Pues es que lo quebré hice abajo. Aquí están atrás. Aquí están atrás, ¿ve? Separense un cacho, chico. Agarren el triángulo mágico. Ok. Tiraron mal el clúster. Yo seguro que... Tiró mal el clúster. Aquí no logro ver. Aguanten un círculo, ¿no? Porque hay que ver la zona si jala para nosotros o para ellos. De ahí se va. Ahí se decide quién ganar. Y no los pierdan. Tiraron al segundo. No, no. Nosotros tenemos dos YVs todavía, ¿verdad? Yo tengo uno. Yo tengo uno de mi mía. Y LVs, ¿a dónde vas? Estás muy lejos. Si te cogen, nos cogen. Está tocadísimo. Está atrás del montacar. Me emociona la hora. ¿Quién tiene máscara? Yo. ¿Todos? Yo no. No. Si. Esto es dos y va la más segura en la zona. No está el círculo. Ya. Ya lo vieron. Están todos a la derecha. Da uno. Están estoneados. Seguro. Me da uno a mi cuadradito, mano. El clúster me está dauniendo. Váyanse, váyanse, váyanse. Ahí están los cuartitos. Yo me revés. Aquí está la parra en la cae. El clúster me está acá. Buen trabajo, me va a la círculo. Eh. El clúster me está en la lo que estaban perfecta. Vale. Hay otra lejos deutilidad, Definitely một cooxy равos ocho a día.